FM 2000, la radio que siempre está. Coordinamos la nota color con este tradicional locutor, ya histórico locutor de los bohemios y de otras orquestas también. Y hoy voy a hacer una nota color con alguien a quien conozco mucho, a quien tiene una historia como las que tenemos todos los que somos locutores. Alguna vez también yo comencé con una orquesta durante muchos años, fui animador de orquesta, después vino la radio. Y Fabián Mocelo es un colega que tiene una radio en Oncativo. Fabián, buen día. ¿Cómo estás, Mateo? Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente de Hernando y la región. Un placer escucharte. ¿La radio tuya está dónde, Fabián? En Oncativo. En Oncativo. Sí, sí, 91.5. 91.5, bueno, y todos los días, a igual que quien te habla, haciendo una relación con los oyentes. Pero hoy quiero preguntarte, quiero contarte un poco que esta nota tiene que ver con tu historia de vida, ¿no? Porque, ¿cuántos años con las orquestas, Fabián? Y con orquestas, 25, 28 años. 28 años arriba del escenario. Me superaste ampliamente. Y todo empezó con un remate de salames en una fiesta de la carneada en el Club Union. Mirá vos. Mirá, ¿quiere que te diga una cosa? Casi todos empezamos haciendo remates. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero qué lindo comunicarme con vos, con toda la gente. Hace cuatro años que no andamos por aquel lado. Claro. Y bueno, ahora en esta nueva etapa realmente es un placer volver por acá. Bueno, Fabián, y comenzate con qué orquesta. Yo enganché con Banda Rebelde. Mirá vos. Banda Rebelde. Se llamaba, ya murió, murió el amigo Víctor, el amigo Víctor, o era muy conocido, Víctor. Había estado allá con Ricardo Buzone. Ajá. Con Ricardo empezamos por aquel lado. Después con Tocicle Álvarez, los haces el ritmo. Ah, recuerdo, los haces. Sí. Y bueno, y después saltando con A Todo Ritmo, otra de las orquestas, que son los muchachos de Río Segundo. Y después, bueno, aparecí con Los Bohemios. Claro. ¿Había estado también con Oscar Lucarelli o no? También tuve un año, un año antes que nos cortó la pandemia. Ahí estuve con Josécito Vera, fue un año muy lindo, muy lindo también. Me hizo correr un viaje de egresado, eso, porque hacíamos kilómetros y kilómetros, pero con José hicimos una muy buena amistad realmente, la pasamos lindo. Bueno, se van a volver a encontrar con José ahora este sábado a la noche en el Quincho de la Promesa, y seguramente las experiencias que vive un integrante de una orquesta, ¿no, Fabián? Porque desde que sale de su casa hasta que vuelve, creo que nosotros tendríamos para hacer un libro. Uy, tantas historias, tantas cosas. Salís a las 6 de la tarde y volvés al otro día a las 7, 8 de la mañana a tu casa. Claro. Y bueno, a crear lo mejor a donde vamos, con todas las buenas ondas, las pilas que la gente necesita en este momento, ¿no? Claro. Bueno, alguna anécdota que te acuerdes, yo tengo un montón de anécdotas, yo estuve 16 años, yo estuve en orquesta, mucho menos que vos, pero digo, alguna anécdota que te haya marcado, yo me acuerdo que una vez salimos, en vez de venir para el lado de Hernando, salimos para el lado de Rosario, así que aparecimos, no sé, de cerca a Buenos Aires, y otras veces empantanados, otras veces con el auto con las gomas pinchadas, digo, cuando uno anda tanto en la noche, hay un montón de anécdotas para contar, ¿no? Oh, tantas cosas, tantas cosas, mira, si me pongo a pensar en aquel lado con un histórico que tenían ustedes, que ya falleció, el abuelito más grande que tenían, ¿te acuerdas cuando le hicimos el cumpleaños? Ajá. Después del cumpleaños número 100. Sí, sí, ah, claro, de Cipriano. Sí, Cipriano, Cipriano, le habíamos hecho el cumpleaños número 100, y yo, viste, siempre, pasado de vuelta, y llevando, animando, y le dediqué la canción del avión, y me dice, ¿cómo le va a dedicar la canción del avión? Así que Cipriano siguió muchos años más, ¿no?, pero bueno, dedicando. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de eso. Y después, bueno, metiéndole las improntas que hago yo, viste, porque yo me califico más como animador que locutor. Sí, 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 ah, igual que yo, ¿eh? Yo quiero animar. Mi rubro también me gusta la animación. Cambiarle los nombres de la quiniela, viste, en vez de ser lo que corresponde en la quiniela, decir el 80, en vez de decir la bocha, le va a decir el caballo, viste, le va cambiando el sorteo y lo vuelvo loco con eso. Pero bueno, yo le decía una vez a un compañero que el día que no me divierta más en el escenario yo me bajo. Sí, señor, sí, señor. Yo quiero divertirme y entregar alegría, eso se trata, no andar con... Seguro, seguro. Pero bueno. Fabián, y hablemos un poco del presente, porque los bohemios tienen una historia larguísima dentro de la música, y ahora está integrada tipo cooperativa, ¿no?, por un... Claro, claro, ahora somos cinco integrantes, quedó Ricardo Buzone, el histórico Ricardo. Ese Ricardo. Anda chocho con su acordeón, le hizo arreglar, hay una acordeón nueva, quedó espectacular. Qué lindo. Sigue, bueno, Cristian Coronda como el director de orquesta. Sí, sí. Walter Bévalis. Walter, che, histórico. Walter, sigue, Walter. La incorporación de hace un año y pico, ya va para dos años, de Raquel Pacoret. Sí, canta muy lindo, canta muy lindo Raquel. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Es de Villa María. Sí, sí. Y, bueno, ¿y quién les habla? Así que, bueno, entre los cinco estamos entrando en lugares, ¿viste?, volviendo a lugares... Claro, claro. ...donde nos llamaban, y, bueno, había que volver de nuevo. Claro. Y ahí con esa historia. Sí, por supuesto. Hemos cambiado el territorio, hemos cambiado muchas cosas, y, bueno, renovándose, ¿viste? Y hoy, Fabián, la gente sigue pidiendo algunas cosas que son tradicionales, ¿no? Las rancheras, los pasodobles, un tanguito, aparte de todo lo de los palmeras, aparte de todo lo nuevo, de las cumbias. Digo, las orquestas populares hoy, como la de ustedes, tienen que tener un repertorio muy amplio, porque, viste, que te piden de todo. Sí, 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 de todo, ¿no? Si nosotros tenemos un bloque, bueno, donde se hace tango, milonga, igual, uno, uno y uno. Ajá, ajá. Y, bueno, y después seguimos con uno o dos pasodobles, y, bueno, y se sigue, ¿viste? Claro. Pero ya no es tanto un baile de toda la noche de pasodobles. No, 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 no. Ya pasó. No, no. Ahora, por ejemplo, con la incorporación de Raquel, ella ha metido muchos temas de actualidad, que hace, viste, las... Bueno, es que veo, es el boom del momento, bueno, y a las chicas le gusta, se saben la letra, mucha gente grande, se sabe la letra, bueno, la morocha que hago yo. Sí, la morocha. Todos se saben la letra, y, bueno, viste, vamos actualizando todo. Bueno, porque... Incluyendo gente nueva, ¿no? Claro, porque digamos, Fabián, que también cantás, también... También hago esto. No, vos sos mucho más completo que yo, porque yo no tengo oído ni para tocar el timbre, en vez vos haces, haces, cantás y animás, doble trabajo, doble trabajo. Las dos cosas, sí, sí, a mí me encantan los... hago muchos temas de la mona, los antiguos, viste, y, bueno, Negro Virela, me dio gusto de cantar con él. Ah, mirá. Y el toro, y, bueno, temas, viste, viejitos. Bueno, hablemos de tu faceta como cantante, también, porque no lo vamos a dejar de lado, uno se enfoca mucho en el animador. Digo, y empezaste a cantar también, de muy chico. No, 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 todo empezó cuando arrancamos, yo trabajé en Cablevision, en Córdoba. Mirá. Tuve 20 años allá, luego, cuando me vuelvo. Ajá. Te digo que gracias a Dios, tengo que ser más agradecido de la vida. Siempre he hecho lo que me ha gustado. Ah, eso es hermoso, es hermoso. Siempre he hecho lo que me ha gustado, fui camarógrafo, fui sonidista. Claro. Coloco alarmas, soy electricista, así a todo. Sí, sí, mirá que, qué bueno, qué bueno, qué lindo. Y, bueno, y después, arrancamos con este tema del canto, ahí con los bohemios, ya tienen los temas, un día que uno estaba medio enfermo y toda la garganta. Claro, dije, canto yo. Y a la gente le gusta, y a la gente le gusta, vos decís, todo pasa por la gente, a veces podés cantar feo, pero si a la gente le gusta. No, no, por supuesto. No, no, pero indudablemente que si uno tiene condiciones, porque hay que tener oído, hay que tener un poquito afinado, pero el cantar no canta cualquiera, Fabián. No canta cualquiera. No, no, no. Sí, sí. Tienes que tener ese don que Dios te da también, que uno aprovecha y está bueno, está bueno. Yo digo siempre que un cantante, un animador, es la alegría de la gente. La gente va a eso, va a divertirse. Nos pasa en Pampagasta, por ejemplo, que termina el tema y quedan todos mirándome, a ver, con qué voy a salir, con qué voy a decir. Claro, claro, claro. Y a veces me cuentan cosas, dice, los valgarines, vos sabés lo que me pasó, por ejemplo, la otra vez. Claro. Se había caído uno de la cama soñando. Ajá. Y me caí de la cama un hombre de 60 años. Sí, sí. Dice, pues no va a decir que soy yo. Bueno, yo lo dije, pero no diciendo que era él. Claro. Fue esto, ¿no? Pero sueños son sueños. Claro, la gente te cuenta anécdotas y después, bueno, en forma anónima, y está bueno, está bueno que la gente se pueda reír, que la gente la pueda pasar bien. Mirá, Fabián, con esta época tan difícil, y ese era otro tema que te quería preguntar, digo, con toda esta malaria que hay, porque se ha puesto muy brava la cosa, ¿no? Digo, siguen teniendo mucho trabajo, que eso es lo más importante. Sí, seguimos teniendo mucho trabajo, pero se nota, se nota mucho ahora, la diferencia entre orquesta. Ajá. Yo por ahí no puedo entender, por ejemplo, yo por ahí no puedo entender, por ejemplo, cómo pueden ganar gente, muchachos de Río Cuarto o de San Francisco, que está lejos. Claro, claro, claro. Y laburar por dos monedas, ¿viste? Eso es lo que a veces digo, cómo puedes. Y es más un hobby que otra cosa. Claro, lo toman como uno, así, bueno, yo me voy y después, ¿cómo te pasa? Y ese es el problemita que tenemos en algunos lugares. Claro, claro. Y sí, dice. Clubes que no quieren pagar lo que uno siente que vale. Sí, 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 sí. Y en total te dicen, no, a total viene otro que sale más barato que vos. Sí, sí, sí. No, no, la competencia. Se vuelve en contra. Bueno, pero hay un nombre, hay una trayectoria y la gente, y tienen sus seguidores ustedes, así que, ahí me, mirá, me avisó Lorena hace un ratito, no hay más tarjetas, se agotaron las tarjetas. Quedan muy poquitos lugares para el baile, así que, bueno, dos orquestas muy convocantes, porque Josécito Berardi también convoca mucho. Así que, bueno, nos estaremos viendo este sábado, Fabián, querido, gracias por prestarme tu tiempo y por contarnos un poquito, ¿no? Esta vida de locutor y cantor. Locutor y cantor. Locutor y cantor. Qué lindo. Y electricista. Y electricista. Y camarógrafo. Y camarógrafo. Así que apenas se quede sin luz, allá me llama. Bueno, Fabián. Un saludo. Déjame agradecer a todos los amigos de Hernando, toda la gente que llega a muchos lugares, a nuestros seguidores. Un placer, realmente. Y, bueno, el sábado nos encontraremos allá. Contarte que el 16, sábado 16, estaremos en Colonia Almada. El 17 en Arroyo Cabral. El 23 en Río Tercero. Y el 30 en Ocáticos. ¡Pah! La carretera. Ahí está. Dice, y tenía un amigo mío, dice, y próximamente en San Luis. Y próximamente. Gracias. Un saludo para todos, ¿eh? Gracias, gracias. Un abrazo grande. Chau, Fabián. Gracias. Un abrazo, hermano. Nos vemos pronto. Dale, chau, chau, chau. Chau, chau, chau. A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas. Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar. En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con Boletos Sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. Hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.